Música Amigos de No Puedes Jugar Boxeo, el equipo de entrenadores de Jaime Munguía no necesitan presentación y les quiero rogarme de su análisis de esta noche de pesos pesados, que noche tan maravillosa señores, no? Así es, fue una noche bastante divertida, una pelea muy buena para todos y ojalá que hagan la revancha ¿Su opinión amigo? Una pelea demasiado, demasiado buena para unos pesos concretos, tan buen movimiento, tan livianito y para mí fue una pelea maravillosa y un buen empate, se lo merecieron los dos Están de acuerdo con el resultado, pero yo les pregunto a ustedes como entrenadores Tyson Fury parecía peso paja en la cintura, ¿cómo se mueve? Así es, bárbaro, eh A mí sí, en lo personal sí me sorprendió su movilidad ¿Verdad? Sí, para Heavyweight bastante movilidad y eso fue prácticamente lo que lo estuvo salvando que no lo conectaran con la mano derecha más temprano en el transcurso de la pelea ¿Cómo la vista amigo? Un bonito jab y un cruzado de derecha bastante rápido Para un peso completo no se espera mirar esa rapidez Oigan, finalmente los planes de Jaime Munguía se habla de que es el 26 de enero la pelea, ¿correcto? Así es, no tenemos el lugar definido todavía, pero estamos en espera de ello Pero ya estamos trabajando a un 100% ¿Qué significa el cariño de la gente? Es increíble lo que viene al chamaco Jaime, lo adoran Lo aprecia bastante la gente y llama mucho la atención por su humildad Es un chamaco muy agradable su forma de tratar a la gente Finalmente, ¿qué les deja este 2018 en lo boxístico? Bueno, pues grandes recuerdos y grandes enseñanzas como todos los años Y cada año pues vemos sorpresas mejores y mejores como la pelea que nos brindó Canelo Sí, muy buena pelea Entonces ojalá que el próximo año pues sea mejor y que podamos seguir mirando peleas a ese nivel Este es el 2018 amigo Pues una muy bonita experiencia con Jaime y aparte de que hubo unas peleas muy interesantes en el año Pero más, más, Jaime Munguía dio mucho que hablar en este año